Las tonalidades tienen la Ciudad de México en la noche. No sé cómo describirlo. Se pone tan linda. Y no es así como que no hace ni frío ni calor. Es rico, se antoja caminar. Sabroso. Oigan, de verdad, qué bueno es el show del Richie. Y bien loco porque el brother tenía varias fechas programadas, pero hoy en Ciudad de México, pues ya nos van a encerrar otra vez. O sea, ya estamos otra vez en semáforo rojo, todo, todo cerrado. Que está muy loco pensar eso. O sea, ya el resto del año y tal vez todo el primer mes del año que viene encerrado. Nada de entretenimiento, nada de restaurantes, holo, borgo. Así son las cosas, ni modo. Así que gocé mucho ir a cenar, a reírme. Así yo solito, fui yo solo. Lo gocé muchísimo porque, pues quién sabe hasta cuándo volvemos a poder hacerlo. Encerrados otra vez. Vaya manera de cerrar este 2020. Última noche del año en la que se puede cenar en este lugar hermoso, Deigo. Ya estamos cerrando, ya despedimos a los últimos clientes. Qué coraje, de verdad. Iba todo súper bien, todo súper fluido, pero ni modo. Lo que sí les puedo decir es que el delivery aquí en Deigo es muy bueno. De verdad, una presentación muy, muy chida. Entonces pueden seguir pidiendo por delivery. Y ojo, no nada más de aquí, sino de todos los restaurantes. De tu restaurante favorito, de verdad, pide delivery. Porque en mi muy corta, de verdad, muy corta experiencia en el mundo restaurantero. Sí les digo, wow, estas cosas como pegan. Y muchas empresas, muchos restaurantes tristemente no sobreviven. Entonces pidan delivery si están sus posibilidades. Así los restaurantes mínimo pueden pagar la nómina. Pueden subsistir para cuando se regrese, regresar con todo. De verdad, no nada más de aquí, sino de tu restaurante favorito. El que sea, pide delivery, apoyas a mucha, mucha gente.